Bienvenidos a la asignatura Sociología de la Educación, perteneciente al grado de Educación Primaria Semipresencial. Mi nombre es Aranza Zuervás y voy a ser vuestra profesora a lo largo de este curso académico. Esta materia es de formación básica común y consta de seis créditos. Se imparte a lo largo del segundo cuatrimestre del curso. Con la presentación de esta asignatura se pretende tener una visión general de la misma. No obstante, es muy recomendable que no dejéis de ver la guía docente, que es donde se detallan todos los aspectos de la materia. ¿Por qué debemos estudiar esta asignatura? En esta asignatura el objetivo principal es profundizar en el estudio de la educación desde una perspectiva social, así como descubrir la importancia de la sociabilidad, la vida social dentro de la actividad docente en un contexto educativo, a través de las corrientes teóricas que han definido dicho proceso como un hecho social, destacando la relación existente entre escuela y sociedad. Es importante lograr un conocimiento inicial que suscite el interés sobre la sociedad en la que se vive y en la que se va a educar a personas. ¿Qué vamos a aprender? La materia está dividida en dos bloques de contenidos. El primero, las instituciones y los procesos básicos de la educación en la sociedad contemporánea. El segundo, bases teóricas, estructura y dinámica del entramado social en la educación y la escolarización. En el primer bloque de contenidos estudiaremos dos temas. El primero, teorías y estructuras sociales, donde veremos cuestiones teóricas, conceptos básicos de la sociología de la educación. En el segundo, los procesos básicos de la educación en la sociedad contemporánea, en donde estudiaremos las relaciones sociales y el proceso de desarrollo de la persona, así como los agentes de socialización, familia, escuela, grupos de iguales y medios de comunicación, entre otros. El segundo bloque de contenidos consta de tres temas. El tercero, bases teóricas. El tema 4, estructura del entramado social y el tema 5, dinámica del entramado social. Para la adquisición de estos contenidos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevaremos a cabo será el siguiente. En primer lugar, se contará con el material escrito de cada uno de los temas. También encontraréis una serie de actividades que serán de carácter individual y obligatorio. Estas actividades ayudarán a afianzar los conocimientos adquiridos. A lo largo de cada una de las unidades podréis participar en los foros donde podrán surgir dudas, debates y comentarios. Finalmente, a lo largo del curso, habrá distintos momentos en los que realizaremos tutorías mediante los chats y las videoconferencias. La evaluación de la asignatura se realizará a través de participación en blogs, chat y foros, trabajos individuales entregados a través de la aula virtual o en las tutorías del profesor, resolución de casos prácticos entregados a través de la aula virtual o en las tutorías del profesor. Estos equivaldrán al 40% de la nota final. Además, habrá una prueba escrita tipo test o prueba objetiva que se realizará en la fecha oficial de la universidad de forma presencial y que se valorará como un 60% de la nota final. Las actividades y trabajos deberán ser originales y realizarse en el periodo establecido por el profesor. Esto es importante ya que una vez terminado el plazo de presentación, las prácticas no podrán ser presentadas. Si tenéis cualquier duda o cuestión, estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico del aula virtual. Muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte.